Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a grande voz, tened a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Síntesis K. Verdad. Se despenetra hasta partir el alma y los tuétanos del corazón. Exactamente. O sea, hay que estar siempre de buen ánimo, especialmente para predicar la palabra de Dios. Para predicar la palabra de Dios. Hay que estar. Bienvenidos una vez más. Este día vamos a tratar el tema de la expiación. Hola hermano, hijo. Sí, es un tema que vamos a ver cómo lo desglosamos lo más sencillamente posible, para que los que no están acostumbrados a manejar este tema lo puedan entender. Ok. Porque da mucha importancia para entender lo que es el juicio investigador. Ok. Pero antes de empezar a desglosar este tema, debemos de orar. Claro que sí. La oración es muy importante, porque a través de ella, el Espíritu Santo puede guiar. Bien, vamos a orar. Querido Padre, gracias porque nos da la oportunidad de invocar tu nombre en este día. Necesitamos desglosar este tema de la expiación, el día de la expiación, que nos pueda guiar, que pueda abrir nuestro intelecto. Que cada persona que nos escuche en este día pueda salir edificada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, de inmediato queremos saber, hermano Gil, ¿qué significa la palabra expiación? La palabra expiación quiere decir limpieza. O sea, en el pueblo de Israel, durante todo el año se estaba acumulando lo pecado en el santuario terrenal de Moisés en el desierto y después el santuario de Salomón. ¿Verdad? Entonces, durante todo el año se iba acumulando los pecados del pueblo. Y entonces había un día en el año, como vamos a detallar, un día en el año donde se hacía un día de juicio. Ok. Ese día se hacía limpieza del lugar santísimo, como vamos a ver más adelante. Ok, ok. Entonces, de inmediato vamos a tratar la primera parte. ¿Cómo se manejaba el asunto del pecado en el Antiguo Testamento? Bueno, cuando un miembro del pueblo cometía una transgresión, Jesús todavía no estaba en la tierra para perdonarlo, ¿verdad? O sea, entonces se usaba los símbolos. Por ejemplo, yo tenía un problema con un hermano, ¿verdad? Me sentía mal, me arrepiento de haberle ofendido. Entonces, para yo conseguir que ese pecado me fuera perdonado, yo tenía que coger un cordero, un animalito, que yo lo había criado, quizás el más juguetón que había a mi alrededor, dando brinco, como brincan los corderitos, y llevarlo al santuario, al altar del sacrificio. A sacrificar. Así que sacrificar ese animal. Pero no solamente era llevarlo allá, sino que yo mismo, yo mismo, tenía que deshuellar ese animalito. Primero traspasar mi pecado sobre la cabeza de ese animalito. Él iba a cargar, o sea, yo le confesaba el pecado, poniendo la mano en la cabeza del cordero. Y ese cordero entonces yo procedía a contarle la garganta, a parar la sangre, a parar la sangre, para que el sacerdote tomara la sangre, entraba al lugar santo del santuario, y allí asperjaba la sangre frente al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el santuario. Eso se hacía diariamente. Había otro sacrificio que se conoce como el sacrificio continuo, que era el sacrificio matutino y despertino. Uno se sacrificaba en la mañana y otro en la tarde, en la caída de la tarde. Esto se hacía para mantener cubierto al pueblo durante las 24 horas. Estaba encendido ese sacrificio. O sea, que era como una coraza para proteger al pueblo. Para proteger al pueblo simbólicamente, simbolizando la gracia, que era que lo cubría constantemente. ¿Cuándo empezó ese sacrificio? En Génesis capítulo 3, versículo 21, encontramos que Adán, después de haber pecado, después de haber cometido la transgresión, él salió huyendo de la presencia de Dios. El Señor lo busca. Le hace un juicio, ¿verdad? Le hace un juicio, primero a la serpiente, después a la mujer y por último a Adán. Entonces, para que Adán, cuando se arrepintió, tuvo que hacer un sacrificio. O sea, dos animales. Porque mira lo que dice capítulo 3, versículo 21 del libro de Génesis. Dice así. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. O sea, hasta entonces ya estaban vestidos de madiguera, ¿verdad? Pero entonces el Señor sacrifica dos corderos, porque dice pieles. Lo que quiere decir que eran dos animales, uno para Eva y otro para Adán. Ok. Ese fue el primer sacrificio. Y ahí se inicia el sistema de sacrificio hasta que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario por los pecadores. Por eso Juan dijo en San Juan, capítulo 1, versículo 29, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cuál era la parte más importante del servicio diario? La parte más importante consistía, según una nota que vamos a ver aquí, estoy en Cristo en su santuario. La parte más importante del servicio diario era la que se realizaba en favor de los individuos. El pecador arrepentido traía su ofrenda a la puerta del tabernáculo y colocando la mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados. Así, en un sentido figurado, los trasladaba de su propia persona a la víctima inocente. Luego, mataba al animal con su propia mano y el sacerdote llevaba la sangre al lugar santo y la rociaba ante el velo, detrás del cual estaba el arca del pacto que contenía la ley que el pecador había violado. O sea, la parte más importante era ese sacrificio que se hacía por cada individuo. Resulta que durante todo el año se iban acumulando los pecados del pueblo en el lugar santo. Todo el año se hacían sacrificios diarios por los pecados del pueblo. O sea, por cada individuo que venía, ¿verdad? Y eso ensuciaba el santuario. Entonces, había un día al año, un día que se conoce como el día de la expiación. El día de Yom Kippur. El día de Yom Kippur, ¿verdad? El día de la expiación. En el libro de Levítico, capítulo 16, ahí encontramos nosotros los sacrificios que se hacían en el día de la expiación. Dice en el capítulo 16, versículo 5 en adelante, dice. Y de la congregación de los hijos de Israel, tomará dos machos cabrío para expiación y un carnero para holocausto. Después tomará los dos machos cabríos y lo presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte a Arón sobre los dos machos cabrío, una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. O sea, Azazel es un nombre aplicado a Satanás. Ok, entiéndase bien. Y hará traer a Arón al macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Más el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hermano Gil, eso era un día muy solemne. Ese era un día muy especial. Vamos a ver más adelante cómo debía estar el pueblo en el día de la expiación. Sí, eso es muy importante. Es muy importante cómo debía estar. Y es muy importante saber eso porque hoy en día también debemos de estar así. Eso lo vamos a ver. Ok. Vamos a ver cuál es entonces el símbolo y cuál es la realidad. Porque aquello era simbólico, pero hoy día hay una realidad. Hay una parte simbólica y una parte literal. Y una parte literal. Ok. Hoy vamos a ver cuál es la parte literal. Ahora bien. En el día de expiación, el sacerdote sacrificaba el animal por los pecados del pueblo. Tomaba la sangre, entraba al lugar santísimo. Oiga, una sola vez al año, una sola vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer esta obra de limpieza, esta obra de expiación, para limpiar todos los pecados que se habían acumulado durante todo el año. O sea, que no era siempre que entraba. No, 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 una sola vez. Y también el sacerdote tenía que hacer un sacrificio de un becerro por su propio pecado. Porque si el sacerdote entraba al lugar santísimo con un pecado inconfeso, él moría allá adentro. Entonces, el sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, sacrificaba el animal en el etal de sacrificio, luego llevaba la sangre al lugar santísimo y frente a la ley, al arca del pacto, sobre el propiciatorio, que era la tapa, ahí entonces rociaba la sangre del animal. Entonces, simbólicamente quedaba limpio el pueblo del pecador. Pero entonces, el sacerdote simbólicamente tomaba todos esos pecados acumulados durante todo el año y salía del santuario. Trayendo todos los pecados, salía del santuario y lo trasladaba a quién? Al macho cabrío sacrificado para Asacel. Asacel, Asacel es un satanás. Sí, un nombre aplicable a Satanás. Ok. Antes de continuar esta parte de que depositaban todos los pecados a Asacel, te queremos saber cómo debía estar el pueblo en ese momento cuando estaban allí haciendo esa parte. Sí, mire, primero te voy a explicar algo. El macho cabrío que se ofrecía a Satanás o a Asacel era llevado al desierto por un hombre escogido para esto y allá el macho cabrío moría de sed en el desierto. ¿Qué simboliza esto? Eso dimos a pasar a con Satanás. Vamos a ver. Cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, hace la hora de expiación. ¿Cuándo entró Cristo al lugar santísimo? Hacia la hora de expiación. En el año 1844. Ok. Pasó del lugar santo al lugar santísimo a dar inicio al juicio investigador. El 12 de octubre del año 1844. Ahora, el sacerdote en el santuario terrenal sacaba los pecados y los traía y los traspasaba al macho cabrío. Eso simboliza la segunda venida de Cristo cuando venga con todos los pecados que se han acumulado allí en el santuario mediante el juicio. Entonces era atrapasado a quién? A Satanás. Entonces Satanás, ¿qué cosa va a pasar aquí? Mil años. Solo. Con su demonio, ¿verdad? Solo en este planeta. Meditando en toda la obra que hizo durante los seis mil años. Por eso es que dice que iba a estar atado, porque no tenía a nadie a quien engañar. En cuanto a lo que me hiciste la pregunta aquí. ¿Cómo estaba el pueblo en el día de la expiación? Dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. Dice en Levítico 16, 29 al 31. Vamos a leer. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los diez días del mes, afligiréis vuestra salva. ¿Cómo estaba el pueblo? Afligido. Tenía que estar afligido. Y ninguna obra haréis ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros. Y seréis limpios de todo vuestro pecado delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros. Y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. ¿Cómo estaba el pueblo? Escudiñando su corazón en ayuno y oración. Para ver si había algún pecado inconfeso. Porque si tenían un pecado inconfeso, ¿qué pasaba con el pecado? Ahí mismo. Ahí mismo era sacado a la congregación. ¿Y qué? Terminado. Apedreado y muerto. Porque el Señor no toleraba el pecado en el pueblo. Entonces se había sacado de allí el que no había confesado. Y el pueblo estaba, ¿cómo? Estaba humillando su corazón hasta lo sumo. Revisando a ver qué había. Revisando a ver si habían fallado en algo. ¿Verdad? Entonces yo pregunto. Si Cristo está hoy en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Y nosotros oramos al Señor. Y traspasamos en una oración, traspasamos nuestro pecado allá. En el lugar santísimo. Si no lo confesamos, ¿dónde están los pecados? Están aquí. O sea, que es muy importante. Para que esté aquí, en mi corazón, es mejor que esté allá donde está mi abogado. O sea, que es muy importante que cada día nos revisemos, ¿sabes? Que hay en nosotros y que vayamos confesando esos pecados. Porque si no, lamentablemente estamos fritos. Exactamente. Hay una declaracióncita aquí. Dice así. Todo hombre debía contristar su alma mientras se verificaba la obra de expiación. Todo hombre. Todos los negocios se suspendían. Y toda la congregación de Israel pasaba el día en solemne humillación delante de Dios. En oración, ayuno y profundo análisis del corazón. Ok. Así era que estaba el pueblo. Ok. Y tenían que estar gimiendo. 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 Porque hoy en día nosotros vivimos una vida muy liviana. Exactamente. Y vivimos una vida que creemos que no se toman en cuenta las cosas que nosotros hacemos. Exactamente. Y debemos de estar cada día examinando nuestras vidas. Como le estaba diciendo anteriormente, cuando informamos este asunto por aquí, no es solamente para las personas que nos están escuchando, nosotros mismos que estamos acá. Los primeros que tenemos que hacer eso somos nosotros. Somos nosotros. Porque yo no puedo dar lo que no tengo. Exactamente. Debemos de hacer una preparación cada día en nuestras vidas. Exactamente. Para que el Señor también pueda perdonarnos a nosotros también, como a ustedes que nos están escuchando. Exactamente. O sea, es importante estar hoy en día preparándonos, entregando nuestra vida al Señor. Entonces, la otra pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con nosotros hoy día? ¿Qué tiene que ver eso, esa parte? Exactamente. Si esa ceremonia que hacía Ander era simbólica, entonces tiene una realidad. ¿Verdad que sí? Tiene una realidad. Antes era un día de expiación. Ahora es el gran día de la expiación. Ok. ¿Verdad? Hoy es el gran día de la expiación. ¿Cuándo comenzó el gran día de la expiación? ¿Y cuándo terminará? Mira lo que dice el conflicto de los siglos, en la página 535. Dice, estamos viviendo ahora el gran día de la expiación. Cuando en el servicio simbólico, el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel, todos debían afligir sus almas arrepintiendo de sus pecados y humillándose ante el Señor. Si no querían verse separado del pueblo, como decíamos. De la misma manera, todo lo que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que le quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por el pecado. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran suyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. ¿Cómo debía estar el pueblo de Dios hoy día? Atento, gimiendo, gimiendo perdón al Señor, depositando en el lugar santísimo allá nuestros pecados. O sea, que no van a haber pecados que no sean perdonados si no están allá. No, si no están allá no van a ser perdonados. Tienen que estar registrados allá en el lugar santísimo. Por eso es que al principio estuvimos hablando o en una entrega pasada que es importante que nosotros oremos a la puesta de sol. Cuando se pone el sol, sí. Así es. Y confesar nuestros pecados para que esos pecados queden registrados allá en el lugar santísimo. En los libros del cielo. Exactamente. Y sean perdonados por la sangre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, queda demostrado una vez más de que sí tenemos que prepararnos cada día. Hay que prepararse. Esta es una obra de preparación diaria. Una preparación diaria. Tenemos que entregarnos hoy de alma, cuerpo y espíritu al Señor. Exacto. Porque el que no se encuentra. Oye, qué declaración más severa está en el deseado de toda la gente en la página 431. Dice así. Escuche, hermano. Deseado de toda la gente en la página 431. Dice. Todo aquel que rehúsa entregarse a Dios está bajo el dominio de otro poder. Guau. No es su propio dueño. Puede hablar de libertad, pero está bajo la más ayerca esclavitud. Guau. Mendo. No le he estado a ver la belleza de la verdad, porque su mente está bajo el dominio de Satanás. Mientras se lisonjea de estar siguiendo los dictados de su propio juicio, obedece a la voluntad del príncipe de la tiniebla. O sea, que no nos podemos engañar. O sea, la palabra de Dios lo dice bien claro. El que no es conmigo, contra mí es. En la vida cristiana no hay un terreno neutro. No. O somos de Cristo. O no somos nada. O somos del otro. O somos del otro. O somos de Satanás. No nos podemos engañar. O sea, esto es muy tremendo. No, hermano. En este asunto no hay tierra de nadie. Exactamente. O sea, no podemos estar. Eso nos informa que no podemos estar en la iglesia, con un pie en la iglesia y un pie ¿dónde? En el mundo. Exactamente. O sea, tenemos que decidir si vamos a servir a Cristo o no. Exacto. Porque no podemos estar en dos aguas. O somos de agua dulce. O de agua salada. O somos de agua salada. Así es. El pez de agua salada no puede vivir en agua dulce. Se muere. Ni el de agua dulce en agua salada. Porque no es su ambiente. Porque no es su ambiente. Exactamente. Entonces nosotros tenemos que coger a dónde vamos a vivir permanentemente. Exacto. Si en Jericó o en Jerusalén. Exactamente. Exactamente. Bien, concluyendo en el día de hoy, especialmente de este tema, el tema de la expiación. ¿Qué mensaje, hermano Gil, le podemos dar a las personas que nos están escuchando especialmente con esa parte? Bueno, como hemos visto, tenemos que estar preparados día a día. Porque el que no esté preparado, lamentablemente no va para allá. ¿No va? Nos quedaremos aquí para pasar mil años sepultados, ¿verdad? Y a los mil años vamos a ser resucitados para nosotros entonces ver todas las bendiciones que hemos perdido. Y es lamentable. Y sabe, hermano, una cosa muy interesante. Que el día de la resurrección, el primer rostro que vamos a ver es el rostro de Jesús o el rostro de Satanás. ¿Cuál usted prefiere? Pero yo prefiero ver el de Jesús. Claro que sí. Entonces, pero para eso tengo que voy a hallar la yuca acá. Ah, claro que sí. Hacer una preparación. Hacer este libro, oiga, comérselo, comérselo, hermano, para que sea dulce en la boca. Exacto. Y que no amargue en nuestro vientre. ¿Ok? Exactamente. Sí, es muy interesante. O sea, los santos tienen que hacer una preparación en su vida. Yo también. Sí, o sea, necesito eso. Yo necesito tener un cambio en mi vida. Pero es un cambio diario, una entrega diaria al Señor. Exactamente. Nada, en el día de hoy hemos concluido con esta parte, esperando que este mensaje haya llegado, haya escalado tu vida. Y que podamos entender que hoy en día se está llevando a cabo, es el día de la expiación y necesitamos gemir, entregarle al Señor todos nuestros pecados, rebuscar en nuestras vidas lo más íntimo de nuestro ser. Amén. ¿Qué es lo que está afectando nuestra vida espiritual? ¿Qué es lo que está violando los principios del Señor? Así que en este día te motivamos. Te motivamos a que también, juntamente con nosotros, podamos entregar nuestras vidas al Señor. Amén. Antes de concluir, en el día de hoy queremos hacer una oración. Queremos hacer una oración por ti que nos escucha. Queremos también orar por nosotros mismos también, para que el Señor pueda tener misericordia de nosotros y que podamos hacer una entrega totalmente a Cristo Jesús. Hermanos Gil, diríjanos en la oración. Te damos infinita gracia, buen Dios todopoderoso, porque tu palabra nos habla, nos enseña, nos guía para llegar al puerto seguro, para estar preparado en el día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en la nube de los cielos. Entregamos nuestras vidas a ti, alma, cuerpo y espíritu, para que tú nos santifique, porque sin santidad nadie verá tu rostro. Señor, pómanos enteramente tuyo, a cada oidor de tu palabra, te ruego, Padre, que tú lo tome en tus brazos y lo lleve a tomar del agua viva, que es la fuente segura de salvación, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay un hombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvo. Dios te bendiga y te guarde. Amén. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a grande voz, tened a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hemos presentado Sintesis K. Verdades.